Muchas interrogantes han surgido tras el anuncio de la extensión del TPS que beneficia a los venezolanos. El decreto dado a conocer ayer por la administración del presidente Biden extiende el programa por 18 meses. Esmeralda Zamora habló con una abogada que nos ayuda a aclarar esas dudas, Esmeralda. Así es, Nina. El TPS es un programa para las personas que no pueden regresar a su país por varias razones. En este caso, miles de venezolanos han salido beneficiados. Este programa les otorga el derecho a vivir y trabajar en los Estados Unidos durante un periodo de tiempo temporal, pero con posibilidad de extensión. Ayer, la administración del presidente Biden anunció la extensión del TPS para los venezolanos en los Estados Unidos. Esta extensión es válida durante 18 meses y estará en vigor desde el 10 de septiembre 2022 hasta el 10 de marzo 2024. La abogada local, María Previch, me explicó un poco más sobre cómo alguien puede calificar para este programa. Entonces, si uno cumple con esos dos requisitos de residencia desde los Estados Unidos del 8 de marzo del 2021 y estar físicamente presente en los Estados Unidos el 9 de marzo del 2021, sin importar cómo entró, puede calificar para el TPS. Aquellos que llegaron a los Estados Unidos después del 8 de marzo del 2021 no son elegibles para el TPS, pero aquellos que aún no han solicitado TPS pero califican tienen hasta el 9 de septiembre de este año para solicitar el programa. También es importante solicitar un permiso de trabajo que sea una solicitud independiente. También tuve la oportunidad de hablar con la dueña de un restaurante local venezolano que compartió conmigo lo feliz y satisfecha que está al haber escuchado sobre esta extensión. Esos detalles se los tengo a las 10. Esmeralda Zamora reportando en el estudio. Regreso contigo, Nina.